Konnichiwa, bienvenidos a Rincón Nippon. Soy Miri Murasaki y hoy nos adentraremos en el fascinante universo de Godzilla, un icono de la cultura pop japonesa que ha dejado huella en todo el mundo. Este mes se estrena la película Godzilla y Kong, el nuevo imperio, reavivando el interés de los fanáticos por este icónico personaje japonés. Por lo tanto, aquí les traigo algunas curiosidades. Godzilla, también conocido como Gojira en japonés, hizo su primera aparición en pantalla grande en 1954. Este monstruo gigantesco con forma de reptil fue creado como una metáfora de las consecuencias de la radiación nuclear y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki. Su nombre, Gojira, viene de las palabras Gorira, que significa gorila, y Kujira, que significa ballena. La película original de Godzilla fue un éxito instantáneo en Japón. Sentó las bases para una franquicia que ha perdurado durante décadas. Desde entonces, Godzilla se ha convertido en un símbolo perdurable de la cultura japonesa. El género de monstruos gigantes, conocido como Kaiju Eiga, es una contribución importante a la cultura cinematográfica japonesa. Godzilla se convirtió en el ícono principal de este género. Además, con este proyecto se dio inicio a lo que hoy se conoce como Tokusatsu, que son los proyectos televisivos de cine que se caracterizan por un uso intensivo en efectos especiales prácticos. El diseño original de este personaje fue creado por el famoso director de cine con especialidad en efectos especiales, Eiji Tsuburaya, inspirándose en criaturas míticas japonesas como Dragón y Kappa. Las películas de Godzilla, en su mayoría, exploran temas de responsabilidad científica, consecuencias ambientales y la relación de la humanidad y la naturaleza, reflejando la preocupación y la filosofía japonesa. Yo soy Miri Murasaki y espero hayan disfrutado este viaje al mundo de Godzilla. Nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. Sayonara. Adiós.